Hola queridas amigas y queridos amigos, ¿cómo estamos? Mi saludo es un saludo muy muy guerrero, pero esta soy yo, yo soy así que le voy a hacer. Vamos a ver, cuando me veis de esta guisa es porque me voy a poner una mascarilla en la cara. Esta vez vamos a hacer una mascarilla que es muy 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 fácil. Primero, os voy a hablar del yogur griego. ¿Veis esta cucharilla? Cucharilla pequeña, cucharilla pequeña, una cucharilla pequeña de yogur griego. Una cucharilla pequeña de miel. Hasta aquí todo entendido. Una cucharilla pequeña de yogur griego. Y a esto le vamos a añadir de nuestra querida reafirmante, regeneradora y que además tiene vitamina E, aceite de rosa mosqueta. Así que yo cojo lo que es una cantidad aproximadamente así y se la voy a poner. No le voy a poner nada más porque me va a dar luminosidad. ¿Qué tiene el yogur griego? Pues primeramente porque nos aporta vitamina B, vitamina B12, tiene alto contenido en regenerantes para las manchas, para el envejecimiento prematuro. Así que es una de las, previene las marcas, te elimina las marcas del acné. Entonces la miel es un regenerante, restaurante, ya os, bueno no restaurante de comer. Por cierto, llevo todas las manos llenas de pegamento. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, me he comprado este tipo de esponjas que al retirarlas, porque la tenéis que dejar 20 minutos. Entonces, vuelvo a repetir, una cucharada de yogur de este tipo bastante llena, una cucharada de miel y automáticamente unas décimas, vamos a ver, un poquito de aceite de rosa mosqueta puro, que yo lo tengo con vitamina E. Bien, esto lo vamos a llegar a la cara, es decir, como esto es líquido, yo tengo aquí una toallita preparada, como os he dicho, hay que llevarlo y luego yo he comprado estas esponjas que se mojan y para retirar va de manera ella. Primero con agua templada y luego con agua fría, pero vamos a ir a lo que es el tutorial. Con una brochita, primero lo vamos a aplicar y luego lo vamos, naturalmente, esto te sirve de exfoliación. Una cosa para la CNE y para las marcas de la CNE, te las va a quitar todas, es decir, no solamente las marcas. ¿Se puede guardar? Hombre, si haces una cantidad y te la pones, porque yo aquí en cámara, yo en cámara, las mascarillas de este tipo que llevan aceite, te las puedes poner... Ah, si te pones limón, porque esta mascarilla puede llevarme limón, solamente yo la estoy aplicando de día, porque es una mascarilla. No lleva limón, así que como no es fotosensible, la estoy aplicando por la mañana. Pero yo aquí os voy a hacer, yo luego me pongo en el cuello, el cote, pero el hila de San Quintín, y no quiero hacer aquí un vídeo de 7 horas. Entonces cuando yo la tenga toda puesta por todas partes, lo que hago es que me froto y me sigo... A ver, yo ahora mismo me froto, la paso por la ojera, por los labios, no quiero mancharme, por la frente, por las patas de gallo y sobre todo por las ojeras. Me limpio un poco y sigo aplicando, que esto se quede una capa bastante sustentosa, y si quieres guardarla, porque la quieres hacer dos días seguidos, la guardas un poco en la nevera y al día siguiente te la vuelves a repetir, porque no es comedogénica ni hace nada malo. Veis, cuando ya tengo la cara bien llena, que me la voy a hacer, esto que me ha dado a mí es para hacerla dos días seguidos. Por cierto, estoy con luz día y me encanta. Entonces te va a hacer una pequeña esfoliación de lo más normal, pero es de verdad que es que la miel deberíamos de usarla cada día. Por cierto, la miel, la miel con aceite para las ojeras va muy bien. Os digo porque luego me preguntáis, ¿y qué hago para el cuello? Pues mira, esta mascarilla te vale para el cuello, pero después le das unos masajes. Así que yo ahora lo que voy a hacer es terminarme la de poner delante de aquí vuestra, voy a hacer unos masajes como tenéis que aplicarla, porque tiene que cubrir todo, cara, cuello. Por cierto, ya somos más de 300.000 suscriptores, gracias a vosotras. Y si os gusta mi contenido, me dais un like, compartís este vídeo y a ver si de vaso me quito, que es que ayer me fui a arreglar las uñas. Bueno, me las arreglé y resulta que he tenido que andar con loctite, un pegamento, porque se me ha roto una figura. Y yo valgo para un rodo y para donde he cosido. Así que, cuando esté seca, vuelvo y os enseño. Pero 20 minutos, de esto no me quita nadie, que conste. Importante, antes de colocarme la mascarilla, que ahora ya voy a reposar, hay que lavarse la cara con agua templada para que se abran los poros. Y luego, cuando la retiremos, que la retiremos o bien con un algodón o una esponja para que os ayude a retirar y os quede más limpia, pues entonces darle con agua muy fría. Pero yo para este tema, primero, es que no me he acordado de deciros que hay que lavarse la cara primero, para ponerse la mascarilla. Y os lo digo ahora, aunque me haga el vídeo más largo. Y sigo untando. Pero ahora os dejo porque, si no, pues no me va a dar tiempo. Y yo mientras hago esto, estoy haciendo de comer. Llevo ahora mismo 10 minutos con ella puesta, casi 15, me quedan 5. Antes de que se termine de secar, voy a hacer un masaje. Que está prácticamente, me quedan 5 minutos, más o menos. Voy a hacer un ligero masaje. Porque esto es lo que hay que hacer. Y esperar a que se seque por entero. Ahora sí que hay que esperar a que se seque. Pero a mitad de tenerla puesta, cuando os queden, que se empiece a secar. Y ahora ya cuando venga, vengo con la cara lavadita. De verdad, porque me quedan 5 minutitos escasos. Vengo con la cara lavada. Y voy a llevar el turbante igual. Bueno, me acabo de lavar la cara. Además, con estas esponjitas que van fenomenal. Me limpio bastante, me arrastro por si me queda algún restito. Y la cara la tengo helada, pero helada. Pero naturalmente esto va muy beneficioso para lo que son las ojeras y para todo. Pero la piel queda impecable. ¿Qué pasa? Me puedo estar así un ratito, pero yo lo que me voy a aplicar, porque me gustan muchísimo, mis ceramidas. He aplicado aceite de rosa mosqueta, que me ha hecho muchísimo. Pero un tratamiento más intensivo, porque esto lo podéis hacer 2-3 veces por semana. Me ha sobrado una poquita. Por cierto, esto de maquillarme, de hacer estas cosas con los colgantes, como que no. Porque después se mete por dentro y no veáis que complicación para limpiar. Entonces, me voy a poner una ampolla, que vosotros podéis poner rosa mosqueta o la aceite que tengáis. O la crema que queráis. Como a mí me gustan las ceramidas, las mías son de Elizabeth Arden, pero voy a dejarme un rostro perfecto. Con mi cara limpia. Aquí no hay truco ni cartón, ¿eh? Ni filtro, ni filtrar y gaitas. Ah, hay muchas que no piensan que tengo la edad que tengo. Lo siento, pero no voy a enseñar la cara de entidad. Me voy a aplicar una ceramida. No me la como. La rompo con los dientes. Por cierto, cuando me preguntáis por el aceite de onagra, que tengo muchas preguntas, El aceite de onagra se toma por la boca, porque tiene muchísimos componentes para la mujer y también se aplica en la cara. Pero yo, en esta ocasión, voy a poner una ceramida. Porque me vale para todo el rostro y me va a quedar una piel impecable. ¿Ya está? Ay, madre mía. Además me vas a hacer sacar el pegamento de las manos. En serio. En el cuello. Y hay una cosa. Para reducir muchísimo, hay que hacerse masajes faciales. Pero la ceramida no es para hacerse masajes faciales. Para hacerse los masajes faciales, si no creéis que lo podéis conseguir con la Nivea, pues entonces vamos a acabarnos. Otra cosa importante. Después de todo este proceso, aunque no os maquilléis las pestañas, Intentad depeinarlas, porque están mojadas y así se van secando y se van arqueando. Por cierto, yo no las llevo maquilladas. O sea, no estoy maquillada. Son que mis pestañas están más negras, porque utilizo un aceite especial. Si no tenéis aceite especial, o sea, el Belzils, le ponéis sencillamente aceite de ricino, que va genial. Así que, cuidaros un poquito, porque hay una cosa. La constancia es que yo puedo poneros aquí un trozo de vídeo de hace 5 años. Y la constancia, claro, mis dientes están más blancos, porque me estoy utilizando una crema dental mejor. Mis labios están un poco más gruesos, porque me he puesto ácido de olorónico. Pero aquí no hay filtro, chicas. Aquí no hay filtro que valga. Si habéis llegado hasta aquí, saco mis colores. No me voy a quitar el turbante, porque entiendo que estoy muy resultona. Pero hacerme caso, ser constantes, porque si no, no conseguís nada. Y una cosa, me preguntáis muchísimos en comentarios. La Nivea, si tenéis la piel grasa, no la utilicéis. Pero, si tenéis la piel grasa, podéis utilizar aceite de yoyoba. Por ahí algo tan, tan, tan importante que es tener por la mañana. Siempre, siempre, siempre. Si vas a salir a la calle, porque yo no tengo manchas en las manos. Y lo puedo demostrar. Y tengo un montón de vídeos aquí, para recuperar y no tener piel. Que ayer me decía, pero ¿cómo no puedes tener tú con la edad que tienes? Pues sí, tengo 63 años y no voy a enseñaros el carrer de identidad. Pero no tengo manchas en las manos. Porque me las trato. Y aquí tengo un montón de vídeos. Amiguitas, amiguitos míos. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por seguirme. Y haberme hecho subir en el canal. Como me habéis hecho. Mi placa de youtuber la regaré por una buena causa. No necesito placas. Ni lucirme la placa de los 100.000 suscriptores. Porque la hice, la vi por una buena causa. Por vosotros. Por vosotros.